1, 2, 3, 4, tiempo de rock. 5, 6, 7, 8, tiempo de rock. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticia, Noticias Kids. Hola Alejandro. Hola, mi bienvenida. Estas son las noticias de hoy. Con este rock and roll, rock del reloj. Con este rock and roll, rock del reloj. Hola amiguitos, le damos paso a las noticias de actualidad. Aquí nos encontramos con nuestro reportero César que se encuentra en la carrera 21. Cuéntanos César lo que pasa allá. 1, 2, 3, 4, tiempo de rock. Soy César, Aleja de Iztizabal. Estamos acá en el arroyo de la 21. Saben que estos son uno de los más peligrosos. Su profundidad es de 4 metros. Su longitud es de 2.4 kilómetros. Las obras van avanzando en un rimo. Gracias a los constructores ya van a 300 metros. La alcaldía se gastó 1.225 mil millones de pesos. Entonces, lo que va a vender la obra es muy grande, muy peligroso. Y con nuestras noticias culturales tenemos a Mariana desde el Museo Cultural del Caribe. Adelante, Mariana. Hola amigos y amigas. Hoy les voy a hablar sobre un lugar que les va a encantar. Les va a encantar. Se trata sobre el Museo Cultural del Caribe. Están ubicados en Maranquilla en la calle 36, número 4666. El primer lugar es el primer museo regional del país. Tiene seis, tiene seis, seis salas. La primera es Gabriel García Márquez. La segunda es la sala de la gente. La tercera es la sala de la expresión. La cuarta es la sala de la palabra. La quinta es la naturaleza. La sala de la naturaleza. Y también tenemos una biblioteca infantil donde hay muchos libros para leer. Bueno, que no se les olvide venir a este lugar tan maravilloso. Chao. Continúo con la sección deportiva. El Junior está entrenando en el Estadio del Atlántico. Ahí está nuestro reportero Esteban. Esteban, cuéntenos más. Uno, dos, tres. La salida del técnico San Marilberto Gamero. No fue una sorpresa para los barranqueros ya que los últimos partidos que tenían en la puerta suja tras haber perdido el partido frente a Juárez. Yo con todos era bien. Con todos era bien. Yo con todos era bien. Pues repito, yo nunca dudé de la honestidad de ellos. Yo hoy me voy y me voy tranquilo y me voy tranquilo con ellos. Dios sabe cómo hacer sus cosas. Seguimos con más deportes con nuestro compañero Ian Lucas desde el gimnasio de la Selección Colombia. Adelante, compañero. Uno, dos, tres. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Aquí los cederos de la terminación de entrar a la Selección Colombia. Hoy vamos a entrevistar a Pablita Armero. Bueno, aquí está Pablita Armero. Pablita Armero, me regalas un tipo para hacer una entrevista. ¿Cómo te sentiste después que el Pekerman te convocó? Feliz. Hola, muchachos. La Selección Colombia. ¿Cómo te sentiste después que Hama metió el gol? Bueno, su estado. Cada vez que llegamos esos tres puntos, tienen Hama en casa. ¿Cómo te sentiste? ¿Puedes que la Piero de Bolivia, las que aportan algo? Bueno, en el momento un punto de susto por todos los compañeros. Pero bueno, Hama le ha funcionado bien y pudo conseguir el gol. Bueno, en un contexto hoy a veces que no sé cuándo metió el gol. Tenemos un ticket en el Pacífico, que es el Rastafat, que es el que tenemos de moda para hacer el país. ¿Racellas? Claro que sí. Claro. Bueno, Poblito, después cuándo tiempo para nuestra entrevista, ¿verdad? Pásate ya loca. Bueno, aquí nos despedimos desde el gimnasio de la piscina de Chocología donde entrena. Nos vamos de noche. Por último noticia de la farándula, con otra hipoteca de manda que nos tiene una sorpresa. Uno, dos, tres. Buenas tardes. Me encuentro en la ciudad de Barranquilla con Marta Barraza, la tour manager del concierto de Serena. Marta, por favor cuéntanos cuándo y dónde será este súper concierto. Será el próximo 25 de abril en las instalaciones del Colegio San José. ¿Y qué sorpresas y novedades habrán visto concierto? Bueno, viene el elenco de Soy Luna directamente desde Argentina. Además, vamos a contar con la participación del youtuber colombiano Sebastián Díaz Lobo. Y además, tenemos el lanzamiento de su canción Vuelo. Bueno, Marta, ¿y qué regalos tenemos para nuestro spa? Sí, tenemos 10 pases dobles para el concierto. Las 10 primeros me gustan en nuestra cuenta de quizás. Sigue girando el mundo, pero que estemos juntos en nuestro pueblo Alejandra. Tenemos tanta historia que todavía está muy lejos de terminar. Y cuando el miedo estaba por llegar, siempre juntos. Y las batallas que tuvimos que dar, siempre juntos. Son nuestro sueño la luz de la verdad. Es nuestra voz la que mueve al mundo, es mágico porque estamos todos juntos. La fe más fuerte en nuestros corazones. Es nuestra voz la que mueve al mundo, es mágico porque estamos todos juntos. La fe más fuerte en nuestros corazones.